El pueblo está invitado, la doy, cuidado, el pueblo está invitado, la doy, cuidado, el pueblo está invitado. ¡No lo sé, soy niño! ¡No lo sé, soy niño! ¡Este presidente es un delincuente! ¡Este presidente es un delincuente! ¡Eso nos pasa con un gobierno falsa! ¡Eso nos pasa con un gobierno falsa! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Caña, caña, caña! Hace un año cuando empezamos con la ILP no éramos ni 30 plataformas en todo el Estado y somos más de 100. Nuestras demandas son archiconocidas. Ese era el objetivo de la ILP, sensibilizar, hacer pedagogía, que todo el mundo, en cada rico rincón del territorio, se supiera qué quería decir nación en pago retroactiva, qué quería decir alquiler social y qué quería decir stop de sancios. Mucho ánimo a resistir y que sí se puede. ¡Si se puede! 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 ¡Si se puede!